Música Estamos de regreso, es el plato del día, bienvenida. Mire, dándole seguimiento al huracán Beryl que está causando estrago por las islas del Caribe. Se acercará a la zona sur, sur profundo, el suroeste. Está en alerta Roja, Pedernales, Barahona. Me encantó ese dato de la gobernadora de La Romana que dijo, la gente de La Saona salió voluntariamente. Sé que el país está cambiando y no lo quiere entender Juan Carlos. Y la gente que, mira, dale los teléfonos a la gente que quiera salir también. 809-200-7777. No, 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 los teléfonos del COE. No, el 9-11, ese es otro error que están cometiendo. Ah, solamente el 9-1-1. El 9-1-1, están cometiendo un error y lo están cometiendo muchas instituciones. Ay, sí. Que están publicando en sus redes sociales los teléfonos de las instituciones. No es así. Ya se sabe que el 9-1-1 junta, une. Porque la gente está cambiando, el 9-1-1 nada más. Pero perfecto, no se pongan a estar publicando los teléfonos de las instituciones. Eso la verdad. Me parece también un error de lo que ha pasado recientemente, que le quitaron el protagonismo al COE. En la flota. Mientras solo hablaba el COE, las cosas estaban en su pueto. Se entendían mejor, de una sola manera. Mira, de verdad, o sea, independientemente de mi broma y de mi ironía y sarcasmo con decirle que el COE es de Juan Manuel, que yo cuando no. La verdad es que Juan Manuel está ahí porque ha hecho un buen trabajo. Sí, claro. Y, pero además, han querido, no sé quién, han querido quitarle protagonismo, han querido quitarle trascendencia a este hombre que hizo un buen trabajo. ¿Es al hombre o a la institución? A ambas cosas. Sí, porque es que no es posible que entendamos que es mejor volver atrás. No. A que hable cada institución por su lado. Totalmente. Cuando se hay. Con gran avance. Cuando después del huracán George y del maremoto y toda la confusión. ¿Te entiendes? Que hubo a nivel de la sociedad, que se organizara la voz que tiene que ver con las emergencias en una sola institución. En una sola institución, una sola persona. O una sola sombrilla. Y en eso sí estoy de acuerdo. Sí. Que la persona se llame Juan Manuel Mendo que hoy. O Juan Pérez o María Vargas. A mí no importa, pero yo creo que de eso no debimos perderlo. No, total. Ahora está todo el mundo hablando por su lado. Con los bomberos por su lado, las defensas civiles por su lado, el Ayuntamiento del Internacional por su lado. Todo el mundo dando entrevistas. Antes tú llamabas a una gente resistencia y decían, no, es Juan Manuel que tiene que hablar. Exactamente. Tienes toda la razón. ¿Quién es que tiene que hablar? Juan Manuel Mendo. Sí. En algo te doy la razón. En algo alguna vez. Ahí tienes la razón. Tienes eso. Hemos cambiado con tema del número. Namá 9-1-1. Namá 9-1-1. Olvídese de que llamar y que te lee el teléfono del ayuntamiento. ¿Por qué decimos 9-1-1? Bueno, para que usted cuando se lo explique a sus niños o ancianos, es una persona que no sabe que después del 10 va el 11. Un niño, por ejemplo, que está entre los 6, 5, 7 años y sabe contar del 1 al 10. Si va a identificar. De repente no encuentre el 11. Entonces siempre vamos a decir 9-1-1 para llamadas de emergencia. Y también vamos a instruir con respecto a la seriedad. No se bromea con ese número. No, claro. No se relaja con ese número. Ni se usa para hacer llamadas por entretenerse. No, para nada. Es un número de emergencias que es muy serio porque se trata de vidas. Entonces es importante que sepamos eso. Cualquier emergencia que usted tenga, mire, todo lo vincula, lo une y parte del 9-1-1. Inclusive, esta mañana en uno de los programas donde trabajo, se llamó el ingeniero Milton Morrison y dio los teléfonos de Edesur. No llame a Edesur. Llame al 9-1-1. Claro, por supuesto. Para todos. Llame al 9-1-1. Que también lamento y me parecen escasos. Me siento la ausencia de una campaña o de campaña que nos motive a por qué llamar al 9-1-1. ¿En qué ocasiones? ¿Tú sabes lo que tú y yo tenemos que hacer? Hacer esas campañas y escribirlas y tenerlas ahí a cuarta. Y mandarlas con alguien. Porque es que... Vamos a hacerlas nosotros. Las ponemos en otros medios. La semana que viene nos metemos en la producción. También yo le voy a dar los mensajes que tengo para lo que hay. Claro, porque es que definitivamente hace falta eso. Como responsabilidad social. Hace falta que se fomente y que la gente sepa. De hecho, en este momento, mientras hablaba con usted, estaba pensando en hablar con Prenda para que intruya a los dos hijos con respecto al uso del 9-1-1. Pero también a mi sobrina nieta que vive con Yolanda. O sea, yo... Y de verdad que lo voy a hacer. O sea, es necesario que la gente sepa... Primero hay que llamarte a ti que llama al 9-1-1. Al 9-1-1. O sea, llama al 9-1-1 y después tú llamas a la familia. Porque realmente le hemos ido quitando presión. Porque nos han ido quitando también, de alguna manera, la información para usarlo. Claro. Miren esto. Esta semana que tuve que ir un par de veces a una fiscalía barrial por un tema familiar. Veo unos letreros. Sigue funcionando bien. Sí, muy bien. Fui a la de Cristo Rey que está ahí en la... En la Ortega y Gacet. Cerca de Antonito. Veo un letrero al lado de Antonito. Que mi tía abuela le decía. Cruz y mi niña es Antonito todavía para nosotros. Mi tía abuela, tía Chea, decía, Ay, llévenme donde Antonito, que se cizana la gente. Miren, habían dos letreros. Uno decía, entre pleito de marido y mujer sí hay que meterse, ¿verdad? Y al lado había un pedacito de papel que decía 9-1-1. ¿Tú sabes quién le pegó al 9-1-1? Bueno, un oficial que estaba ahí sentado y dijo, ¿por qué me faltaba algo en ese mensaje? Y yo le dije, amigo, usted es un comunicador. Aparte de que usted entiende la problemática. Mándame, lo que lo voy a subir. Sí, señor. Usted es un comunicador. Y del otro mensaje... Sí, pero lo entiendes tú porque eres un poco inteligente. No, pero él dijo... Es que tenían que decirle a la gente por dónde, cómo me pese. Pero tenía que llame al 9-1-1. Llame al 9-1-1. ¿Por qué le pegó al 9-1-1? Sí, pero está bien. ¿Se brotó bien? Lo mejoró. Lo mejoró. Lo completó. Lo completó el mensaje. En términos de redacción, que como tú lo estás viendo, está mal hecho. Pero en términos del mensaje, está ahí. Bueno, sí. Sí, señor. Porque lo que pasa es que el señor Ibanelli redacta bien desde que entró a la universidad. Sí, y el otro decía, levántale la mano si quieres ir preso. Y él nos dijo, yo siento que a eso... A mí me criaron diciendo que levante la mano si yo sé algo. Pero qué hombre tan brillante. No, pero yo salí de ahí, que yo quería darle besito y abrazo. Yo lo saludo. Y yo dije, usted es un hombre. Porque además, para el que crea mensajes, tiene que conocer los códigos, sentarse con la gente que... ¿A quién se lo va a mandar? ¿A quién se lo va a mandar? ¿A quién se lo va a mandar? Eso se llama... Yo he puesto el... Puse aquí esta semana en una conversación de ejemplo a Corporán de Los Santos, que mi profesor Carlyle de Los Santos... Carlyle, ahora no recuerdo el apellido. Decía que... ¿Puede pasarlo, señor? Sí, llérele ese teléfono. Ajá. Ajá. Bien. Decía. No es lo mismo. El asunto es que él decía que Corporán era un buen comunicador. Exacto. ¿Por qué lograba su competido? Tenía una interlocución que él le reaccionaba. Porque la comunicación es un proceso que es circular y si logra lo que tú quieres, así sea tú diciendo y, 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 y... Ya se cumplió. Comunicaste. Se cumplió. Se cumplió. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, pero recuerde, si usted tiene problemas de electricidad, llame al 911. Ajá. Si usted tiene problemas con alguna... Cuando le decimos de electricidad es una emergencia. Una emergencia. Pero, por ejemplo, ahora mismo también, si se cayó algún árbol o alguna rama por su casa, llame al 911. Si hay alguna emergencia, no busque teléfono de nadie, ni a la policía, no llame, es al 911 que usted tiene que llamar. Y entonces en el 911 le van a preguntar cuál es su emergencia y ahí a partir de eso entonces lo van a conducir ellos. Van a gestionar que la institución de vida, que la institución que va a solucionar su necesidad, pues va a responderle. Pero llame al 911. Y razón en estos días que usted tal vez va a estar con los pies para arriba en lo que tal vez todo el mundo se recoge, que esperemos que así sea, que la gente obtempere, esté tranquilo, etc. Razones en lo que significa ser colectivos. Colectivo significa que cuando hay una voz, entendemos y la palabra obedecer suena muy dura, pero reaccionamos positivamente en pos de esa sugerencia, mandato y sobre todo la palabra que acabas de decir, bienestar común. Si yo, atento a mi yo, dejo que un ancianito, un niño, alguien, pase un trabajo teniendo yo fuerzas para resolver un problema, eso es lo que se llama ser colectivo, la colectividad. Entonces tenemos que aprender a escuchar. Así como, señores, se ha perdido la habilidad de leer un mapa, si es que alguna vez se tuvo, o de entender un código de cuál baño que te toca, o ahí dice calera eléctrica, o dice no pase, de eso se trata el que nosotros como sociedad entendamos cuando una autoridad o alguien a cargo te dice, haz esto o haz lo otro. Sí, claro. Y tenemos que entender eso también, en este momento estamos en una emergencia, y una emergencia que se puede presentar de muchas formas, que nos puede afectar de muchas formas, desde un puente que se caiga, una calle que se inunde, o una rama que venga al piso, y entonces quedarnos, o sin energía eléctrica, o sin paso para comunicarnos, y esto atenta contra la vida de cualquiera. Entendamos también esas necesidades que se desprenden del paso de estos fenómenos, y eso es lo que quiere decir Nereida, nuestra participación puede hacer la diferencia en cuanto a la calidad y la forma de, y el resultado final. O sea que, estamos tratando de comunicarnos con... Tenemos la línea telefónica Junior Félix, desde la provincia de Pedernales, que está en alerta roja, es donde daría más fuerte el fenómeno, los efectos del fenómeno. Barahona y Pedernales. Junior, buenas tardes. Buenas tardes, tengan todos ustedes ahí en el plato del día. Pedernales, a pesar de que amaneció con un sol como naturalmente suele suceder, el mar sumamente tranquilo, para más decirle, estaba tan tranquilo el mar, que habían cinco embarcaciones, cinco yolas, cinco pescadores ejerciendo sus labores. En este momento, hay un poco de brisa, empezó a llover, pero luego se calmó, el cielo está totalmente gris, la población está acudiendo a los negocios que están hasta ahora disponibles, haciendo sus compras de lugar. La defensa civil está yendo ahora mismo con un perifoneo, con la Policía Nacional, el Ejército de la República Dominicana, hablando con las personas que los albergues, hay tres albergues, centros educativos que están disponibles para todo aquel que quiera ir voluntariamente. Ahora bien, el director de la defensa civil, Pedernales y Hotel, nos informó que las personas que estén más vulnerables, si ellos se ven precisos, lo van a sacar a la fuerza. De forma obligada lo van a llevar a los albergues, porque la finalidad es salvar vidas. Me llama la atención y los felicito por esta iniciativa del perifoneo, que además en los pueblos pequeños funciona muy bien y son una manera muy directa de llevar la información a los ciudadanos. Junior, ahora mismo, tú mencionaste que en la mañana tenían el sol radiante de siempre, pero hoy y en el momento en que hablamos, ¿cómo está la situación de las nubes o del viento allí en tu sector? Sí, eso te informé, que a pesar que amaneció así, ahora mismo hay un cielo gris, un sol tenue y una brisa fresca. No hay calor como siempre suele suceder. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Bueno, en cuestión al comercio, ya los bancos cerraron su puerta, las instituciones públicas también, solo comercio como Colmado están disponibles y algunas bancas comerciales. En cuestión del desarrollo turístico, esto es primicia, los trabajadores del muelle fueron despachados, pero hay una situación con una empresa llamada Ovinza Antillana, que haitianos, y le hicieron una huelga el día de hoy por falta de pago. Incluso, ellos amenazaron a algunos dominicanos, los sacaron de la oficina, y una caseta que había de madera, los mismos haitianos, la destruyeron. La Policía Nacional y el Ejército tuvo que ir rápidamente allá a los hoteles donde están construyendo el desarrollo turístico a tratar de carmar la situación. Qué terrible coincidencia que justo en medio de un tema de emergencia, entonces, haya un problema económico. Faltado, sí, claro. Faltado, sí, pero que falta de tacto. Falta de tacto, te tienes que ir para tu casa sin dinero. Como quiera. ¿Y qué va a comer? ¿Y qué se va a solucionar? No, 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 exacto. ¿Qué le pagas? Los dos grupos tienen la razón, pero el pago debe estar garantizado, importante decir eso, y lamentablemente nosotros somos un país donde a veces se ve una malicia en cuanto al pago de la mano de obra extranjera, en algunos casos, no en todos, porque hay mucha gente que son muy buenas pagas y hacen sus nóminas muy correctas con los empleados nacionales y extranjeros, pero importante eso, asumo que ellos tendrían eso ya planificado antes de que Beril apareciera. Y siguieron de largo con su plan. Y siguieron de largo con su plan. Y no necesitaban más, entonces cuando amaneciaban y que Beril vienen, necesitas ochelitos. Bueno, despidamos a Junior. Junior, entonces, ¿qué vas a comer hoy? Sí, todavía no lo tengo pensado, porque he estado trabajando desde temprano y no he ido a la casa. Un caldito. Bueno, pues muchas gracias. Lo que encuentre, hoy se come lo que se encuentre. Sí, sí, hoy se come lo que se encuentre, porque la verdad que allá está todo tranquilo, es lo que nos reporta de Pedernales. Vamos a decir, nos comunicamos con Dánjero, que está en Barahona, gracias Junior Félix. Igual estamos tratando de comunicarnos con Puerto Rico. Pedernales, sí, en 10 minutos vamos a estar hablando con Luis, desde San Juan, Puerto Rico, para ver cómo está la isla, tratando, Dice Angie Martínez, que es la embajadora, que está rezando, porque se supone que el fenómeno va a dar mañana. Directo. Desde lleno. En Jamaica, que oremos por el pueblo de Jamaica, porque la verdad que está muy asustado por lo que pueda pasar mañana con el paso del huracán. Recordemos aquel terrible huracán, déjame ver el nombre, que azotó las Islas Bahamas hace apenas unos años. Y lo vulnerable que son esas casas en esas islas, no sé si han visto esas imágenes. Sí, porque construyen sobre palafitos y construyen basados en madera, casi siempre. Y ayer veía yo unas imágenes, no recuerdo, era de Granadina, creo que eran de Granadina. San Vicente y Granadina. Mira, fue el huracán Doria en agosto y septiembre del 2019. Tenemos en la línea telefónica a nuestro querido D'Angelo Rick, ¿a ti te hace falta él? Sí, claro. Él está en Barahona. Ojalá, perdón. ¿No te pones algo cuando hablas? Le va a desear buenos deseos para que salga todo bien por allá, por Barahona. Pórtate bien, D'Angelo. Buenas tardes. Como siempre, nos portamos bien aquí. ¿Cómo está Barahona? Ahora mismo ya tiene un par de minutos que empezó a llover. Ya se sienten las lluvias aquí con un poco de brisa. Nada todavía turbulento, pero sí ya se comienzan a sentir las autoridades de aquí, de esta provincia, ya se han reunido, se han tomado acciones, como la defensa civil, la gobernación de aquí de la provincia, ya han comenzado a tomar acciones. También el alcalde de aquí también, desde temprano, han estado reuniéndose y planteando las estrategias que tomarán en consideración. Se han visitado los lugares vulnerables, como Jaquimelle, La Bombita, Polo, Fondo Negro, donde han estado, pues, advirtiendo a la gente, Bauruco. Bueno, hace un momento yo mandé un boletín sobre una comunidad de alrededor de 25 o 30 familias en Bauruco, que está ubicada en una zona muy vulnerable, entre la playa y el río, entre el mar, más bien dicho, entre el mar y el río Bauruco. Bueno, entonces, es una situación que uno espera, uno espera que el Todopoderoso intervenga y que no haya situaciones aquí de mucho desorden, por la cantidad de gente que uno sabe vive en situaciones vulnerables y de peligro. Con respecto a las carreteras, el tránsito, ¿se ha despachado al personal de las diferentes empresas o instituciones públicas? Por ejemplo, el Banco de Reservas hoy no abrió sus puertas. Ah, sí. En las distintas sucursales que ellos tienen aquí, hemos podido notar que realmente no laboraron el día de hoy, para no poner en riesgo a su personal y quizás a las personas también. Pero vamos a ver qué sigue pasando en la carretera, están tranquilas hasta ahora, no hay mucho tráfico en la carretera que llega hasta aquí, hasta Barahona. Como saben, antes de llegar aquí están esos vidritos municipales que les mencionamos y está tranquilo todo por ahora, por el momento. Sabemos que todavía falta, qué sé yo, algunos minutos o algunas horas para que el paso de ese huracán se sienta con quizás con algún otro nivel de intensidad. Que, repetimos, esperamos no sea mayor y que las cosas puedan pasar tranquilas aquí. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, D'Angelo. Valoramos todo. Hay que decirle a la gente que mantenga la sintonía con CDN, porque les vamos a llevar todas las incidencias de lo que ocurra aquí. Y, por supuesto, con el mejor equipo que tiene, con que cuenta nuestro prestigioso medio de comunicación. Sí, que tú estás ahí, Juan Carlos. Te gustó ahí, Juan Carlos. Exacto, gracias, D'Angelo. Juan Carlos, te mandaron a... pero despídelo. Bueno, muchas gracias a nuestro compañero D'Angelo Reed, que nos reporta desde la Perla del Sur, la provincia de Barahona. ¿Cómo yo lo despediría? ¡D'Angelo! ¿Qué tú vas a comer? No, también, espérate ahí que ahora lo tenemos con Puerto Rico. Y yo diciéndole, ¡ay, yo valoro tanto ese trabajo que están haciendo los muchachos! ¿Cómo están los muchachos? ¡Hombre, ay, hombre! Pero hay que cuidarse. Y seguro que ahí tapones, porque muchas empresas empezaron a despachar. Repórtenos desde la calle, si su empresa decidió enviarlo a sus casas después del mediodía. Si está en provincias. Exacto, y cómo están las vías también. Porque recuerda que el amigo nos reportaba de la zona de Aluperón, pintura que estaba muy congestionada. La gente marchándose a su casa. No salga para los supermercados. A mucha gente fue ayer, tú sabes. Sí, estaba bastante lleno. Yo fui ayer y tuve que irme, sí, pero tuve que irme, porque yo en la vida real no le tengo paciencia a los supermercados. Ay, yo hice unos huevos anoche. Yo tenía que cocinar anoche. Yo no cené. Yo hice unos huevos anoche. No, yo no cené. Y tenía una batatita ahí que tenía como siete días en la nevera. Y tengo unos mangos que me regaló mi hermana. ¿Uno qué? Tengo unos mangos. Ay, yo también tengo unos mangos ahí. Ah, pues tú puedes regalar mangos. No. Se reciben donaciones. Yo, porque yo... Y los aguacates están a buen precio y ya empezaron a bajar. Mira, yo soy desperta comiendo esos manguitos chiquitos. Porque no se chorrean. Eso es verdad. Entonces lo lavo y me siento donde quiera. Ay, maravilloso. Y no importa la ropa que tengas porque ese no te ensucia. No. Ese mango no te ensucia. Y se puede comer aquí. Sí, yo me lo he comido en el trabajo. Estamos tratando de hacer contacto con uno de nuestros cónsules en Puerto Rico, el señor César Cedeño. Luis Aguaviva, reportero de la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Muy buenas tardes, Luis. Gracias por aceptar nuestra llamada. Saludos a todos. Es que estamos en el plato del día. Así es. ¿Cómo está la isla del encanto? Pues mira, volviendo poco a poco en el área norte a la normalidad de esta mañana en lo que fue la madrugada y horas tempranas de la mañana, digamos ocho, nueve de la mañana, pasamos un gran susto porque pensamos que había cambiado de trayectoria el huracán, pero no, realmente se sintieron los remanentes aquí en el área metropolitana de San Juan y fue más fuerte en lo que es el área sur, el área de Ponce y esos pueblos limítrofes de la costa, de la costa sur, sureste. Y realmente han llenado, han habido caminos bloqueados, caminos inundados en esa zona e incluso el área central, el área montañosa de Puerto Rico también. Pero gracias a Dios, debido a la preparación del público y debido también a que las autoridades han tomado medidas preventivas, pues no ha habido muertes que lamentar. Sí ha habido refugiados, personas que han tenido que viven cerca de las costas, que han tenido que irse a los refugios, aunque entendemos que ya en horas de la tarde, quizá en la noche ya podrán volver a sus hogares los que no estén afectados por la entrada del mar. Ha sido un grave problema aquí en Puerto Rico, lo que es que el mar se está llevando las costas y las orillas. Ah, sí, claro, sí, lo estamos teniendo también por aquí en el este del país, ese impacto del mar, esa entrada cada vez más hacia la costa. Y con respecto a la lluvia caída y a los vientos, ¿qué fue más de lo que se esperaba o ustedes tuvieron...? No, totalmente, totalmente. No esperábamos, siempre se habló de que el ojo del huracán estaría a más de 200 millas de la isla. Sin embargo, el huracán es tan poderoso, un huracán categoría 5, que se siente aquí, que algo que nos preocupa a los dominicanos que tenemos familiares allá en República Dominicana, que si aquí se sintió de esa manera, ¿qué será República Dominicana que es más grande que Puerto Rico? Claro. Y que definitivamente va a afectar el área sur central del país. Y en el caso de ustedes, usted hablaba de desplazados, ¿pero hay refugiados a este momento? Sí, exacto, porque una vez, por ejemplo, en toda esa área, que es una zona turística llena de playas, todas las playas de la isla, todas, las del norte y la de los cuatro puntos cardinales han sido cerradas al público. En el caso de esa zona sur, pues se estuvo en la noche y en la tarde de ayer, pues llevando personas a los albergues, personas mayores, mujeres con niños, personas que son propensos a sufrir más si existe una situación en ese sentido, que pueda entrar el mar, que pueda haber una crecida, todo ese tipo de cosas, porque el mar realmente lanzó piedras gigantescas hacia las carreteras, incomunicando las principales carreteras de autopistas de esa zona. Y se esperaba, se esperaba que fuera fuerte, pero no tanto. No obstante, ya por las experiencias que tienen las autoridades y el propio público en Puerto Rico, pues se pudo lograr que no haya, hasta este momento que estamos hablando, nada que ninguna persona ha perdido la vida, ni nada que lamentar. ¿Hasta cuándo se pronostican lluvias allá, Luis? Hasta esta noche, entrada a la madrugada. Va a haber un tiempo relativamente inestable, sol a veces, lluvias a veces, viento, pero ya en el área de San Juan se está sintiendo un poquito menos. En el área donde viven la mayoría de los dominicanos, que es la zona de San Juan, Barrio Obrero, Río Piedras, y todo está, gracias a Dios, en perfecta normalidad. No ha habido que, no ha habido que cancelar las clases, no ha habido que cancelar el trabajo, se ha llevado una vida, en el día de hoy, un día, lo normal, entre comillas. Sí, un día de lluvia, pero... Un día de lluvia, pero con un poquito más, porque se sintió el cambio de clima aquí, se sintió que no era una simple lluvia, se sintió que no era una simple brisa. Y no era más fuerte todo, más fuerte que lo normal. ¿Y las inundaciones? Pues mira, gracias a Dios, no ha habido, al menos en esta área, en el área de la montaña y el área del sur, en el centro del país, sí ha habido grandes inundaciones y desplazamientos de tierra. Pero aquí en el área norte, gracias al Señor, no ha habido nada en ese sentido. Ustedes decían algo muy importante. Cuando entré, hace un ratito que no pude entrar, porque ustedes estaban desarrollando un tema sumamente importante, y es, en un caso como este, ¿quién tiene la voz cantante? Y es lo que ustedes están diciendo con mucha razón y mucho atino, que es que no se puede estar llamando ni a la policía, ni al COE, ni a nadie. Tiene que ser una sola vía y una sola voz. Claro. Que eso es muy importante. En este momento, ustedes que van a ser más afectados que nosotros aquí. Otra cosa que me decía, que hablaba también con otras personas, era que en la República Dominicana se resiste un poquito más a salir de sus hogares, las personas. Porque a diferencia de Puerto Rico, en Puerto Rico hay ayudas. Si tú perdiste tu casa por una situación atmosférica o un fuego, aquí hay ayudas para ayudarte a comprar de nuevo tus enseres, y ese tipo de cosas, cosas que yo no sé, les soy honesto, no sé si eso en República Dominicana. Aquí de manera, la población te ayuda, pero todavía no tenemos eso instituido en el futuro. Sí, y el asistencialismo nos llevará en algún momento a que eso, pero conociendo a veces, algunas veces, no, 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 el tigueraje de alguna gente. ¿Qué nos da qué? Se atreven a quemar la casa, Luis. ¿Quién quiere quedar la tarjeta? ¿Quién quiere quedar la tarjeta? No, eso ella no tiene tarjeta de asistencia para situaciones como eso. Luis está ahí, pórtense bien. Luis sabe. No, no, me gusta, me gusta la dinámica, me gusta la dinámica, muy animada. Ay, Luis, caramba. Pero sí, lo que le quiero decir es que ustedes tuvieron mucho, mucho atino, porque en este momento las personas se preocupan y no saben a quién van a llamar, y empiezan a llamar a todo el mundo. También las autoridades tienen que tener una constante comunicación con los medios. Totalmente de acuerdo. Pero es una autoridad, no todo el mundo. Una autoridad, una autoridad. Por lo regular, el presidente le gusta coger la vitilla, como decimos nosotros. Pero siempre el presidente habla un poquito, hizo un par de cosas y pasa al COE. Y a partir de ahí, pues entonces ya se le deja a los profesionales la cuestión. Así es. Muchas gracias, Luis. Aguaviva de Puerto Rico. Gracias a ustedes, gracias por invitarnos. En San Juan, Puerto Rico. Qué bueno que el paso de Beryl no haya sido desastroso, no haya sido doloroso por una isla que ha sido tan golpeada por toda la atmósfera. Y por fenómenos políticos. Sí, claro. Por todo, pero lo más duro fueron esas dos chicas llamadas Irma y María. Sí, pero por fenómenos políticos. En menos de dos semanas. Fueron Irma y María, la deuda sobrepasaba los 70 mil millones de dólares. Sí, sí, sí. Luego llegó Trump a tirar, ay, déjame no acordarme de eso. Fueron los tsunamis políticos los que acabaron con San Juan. ¿Y cómo se llaman los gobernadores también? Los gobernadores, exacto, los tsunamis políticos. No, ya dijo Trump. Yo digo, no, pero antes de Trump eran los gobernadores. Fue todo junto. Fue todo junto. O sea, es como, a Puerto Rico le pasó como le está pasando al PLD. Y a Haití. Todo al mismo tiempo. Y que, no, porque Haití no le dice que es tan viejo, que es ancestral y eso. Como una pausa. Ellos han normalizado lo que ha pasado, pero en Puerto Rico no. Fue todo pum, 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 pum. Como al PLD. Puerto Rico no estaba acostumbrado a eso. Al PLD. Miren, Jonathan está ahí. Al PLD le ha pasado exactamente lo mismo. Miren, Jonathan está ahí. Que mira las últimas declaraciones de su secretario general. Jonathan está en Baní. Jonathan desde la provincia de Arabia. Hay justicia para allá. Hay un problema en un vicio para allá. No, no, hay justicia. Hoy él está con capa e impermeable. E impermeable. No, no, no. Para acá lo que está es una llovizna constante a propósito del desplazamiento del huracán. Y se suspenden las audiencias en días como estos, Jonathan. No, el Poder Judicial no emitió ninguna suspensión al respecto. Es decir, que los tribunales trabajaron, imagino, con normalidad. Digo, me imagino porque no he pasado por uno de ellos hoy. Perfecto. Cuéntanos cómo está la provincia de Peravia, provincia costera del sur del país. Desde las once de la mañana inició, pues, una llovizna constante que se ha mantenido. En ocasiones se arrapaga de viento. Se sienten en el municipio Cabecera y en algunos municipios que hemos tenido la oportunidad de recorrer desde tempranas horas de la mañana. Esto, como parte de esos efectos indirectos del huracán, residentes, hay que decir, en las inmediaciones de la cañada 30 de mayo, una zona la más vulnerable de aquí de Baní. Cuando pasan fenómenos como este, pues, nos visitamos y están a la expectativa. Hasta ahora la cañada se mantiene sin ningún tipo de registrar una crecida significativa. De hecho, no ha bajado basura, como acostumbra hacerlo cuando hay fuertes aguas. Porque, reitero, nos han llegado por este aguacero hasta el momento. Ellos están a la expectativa y, por supuesto, les conversamos con el alcalde, la gobernadora y miembros de la defensa civil. ¿Y el casco urbano de Baní, de la ciudad, está normal, la gente sigue trabajando o tú lo ves como tranquilito, como si todo el mundo se hubiese recogido? Digo, en los pueblos se suele al mediodía la gente ir a sus casas y cerrar algunos negocios, pero quiero saber si se ve algo de normalidad. Sí, ahora mismo están operando con normalidad las paradas de guagua, los establecimientos comerciales que están aquí en el casco urbano de Baní. Están operando totalmente con normalidad los centros comerciales por igual. O sea, se ve las personas en la calle, porque como el agua no es tan fuerte, sino que es una llovizna constante, pues está en todo el mundo trabajando con normalidad. Pese a que la provincia fue puesta en alerta amarilla. Esto ante posibles inundaciones de textilas, principalmente en estos sectores, que las autoridades ya han identificado, y es bueno reiterarlo por estas vías para que los residentes en estos sectores pues tomen medidas. Por ejemplo, el sector El Maní, Santa Rosa, Saona, Los Feos, Barrio, La Raqueta y Doña Gina. Aquí en esta provincia, Peravia, son varios sectores. Por estar cerca de afluentes, de arroyos, están, en su puesto, habitualmente suceden inundaciones, y hay que movilizar personas. A esas personas, las autoridades, les reiteran a través de nuestra cámara y nuestros medios, el llamado, a que se mantengan atentos, hasta tanto no se descontinúen las alertas y avisos meteorológicos que han emitido las autoridades. No hay perifoneo en la zona, porque las romanas le llevan la milla en eso. Es que a Baní no le gusta la bulla a la gente. Sí, es verdad. A Baní no le gusta la bulla, no. Es que Baní sabe lo que tiene que hacer. Baní es un pueblo muy tranquilo. Y no hay basura tapando los invernales. Nada de basura. Sí, ciertamente. Más en la zona de Sombrero, Matanca, ahí hay menos personas y mucho más limpio todavía. Claro. Es sumamente tranquilo. Hay que tratar eso, ciertamente. Y en el pueblo, claro, la afluencia de personas es mayor, pero igual la ciudad se ve bastante tranquila y organizada. Mira, ya te vamos a despedir, Jonathan, y solo nos quedan tres segundos para preguntarte qué vas a comer. ¿Qué has comido por ahí? Mango. Bueno, no se esperan que hemos recogido unos cuantos mangos de camino a matar. Claro, como debe ser. Y esos manguitos de Baní no te ensucian. Una botellita de agua tú compras en un colmado para lavarte la mano. Y para lavarlos mangos. Y para lavarlos mangos. Ay, yo marotíe. Ay, yo marotíe. Ay, yo marotíe. Ay, yo marotíe ni lo lava. Ay, yo marotíe ni lo lava. A ver, yo marotíe ni lo lava. Yo marotíe en carrera. Mira, antes de irnos a la pausa, Román, decir que acaban de cerrar el tramo de la George Washington desde Jaina hacia el este. Está cerrado ese tramo. Es el más cercano al mar. Exacto. Exacto. O sea, la mayor probabilidad de que caigan piedras hasta ahí. Por el puerto, ¿verdad? Sí, desde el puerto. Por el 12, esa zona. Desde el puerto hasta... ¿Y no dicen hasta dónde? Wilkin Amador no está reportando el cierre, pero él dice que no se puede cruzar. Ok. Si usted viene de Jaina, no va a poder seguir por la George Washington. Va a tener que buscar la Luperón. Ok. Desde el puerto. Bien hecho. Y es para cuidar a la ciudadanía, señores. Yo viví en la urbanización Miramar durante el huracán David. Y yo me acuerdo... Pero a la gente le encanta. Va al malecón. ¿Pero a qué? A buscar en la mamá de quien. Pero súbase en una azotea de esos edificios grandes y va a lo de ahí. Sí, miren, nosotros vivíamos en la Avenida Independencia. O sea, la urbanización es bastante grande y llegaba hasta el malecón. Y en la Avenida Independencia, las rocas... A la Avenida Independencia, wow. Continuamente, ping, 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 ping. ¿A la Avenida Independencia? En las ventanas. Ah. Ese recuerdo nunca se me va a ir. Ah, porque subían pequeñitas, yo me imagino. Sí, eso fue una cosa, lo más grande que yo he visto en mi vida. Vamos a la pausa. Señores, una pausa.